Un abrazo enorme a la gente de Telebingo Triple por sus 600 programas, wow, son muchísimos Solamente se llega a eso con credibilidad, transparencia y confianza La clave del éxito es la confianza que le están dando a la gente Felicidades por los 600 programas De 600 programas, cómo pasa el tiempo Sigo probando, yo sé que me va a tocar alguna vez Muchas felicidades Telebingo